bueno saludos en vivo en vivo en vivo en vivo así es y aquí recibimos en esta ocasión a la mamillona picante, picante, picante buenas noches saludos adelante mamillona ay buenas noches ay Dios pero debe ir a un teatro ay poque rosadito mi amor y todo ay mi amigo hoy ando señores estamos en un teatro y todo es la primera vez que vengo a un teatro bienvenida cariño hoy ando en solidaridad con Vitaly por su salida de Sin Filtro viene de rosado hoy un aplauso de Chiré para mamillona oigan esto denle a me gusta comenten, esto es grabado en diferido por si alguien lo dijo hay la llamada millonaria oye el formato el teléfono va a salir en tres partes en el video 829 más palantico tres números más y después cuatro dígitos usted lo une y el primero que llame tiene mil dólares con la llamada millonaria así que es una moña denle a me gusta y siguen este contenido ya me arranca con mamillona a ver esta es como la segunda parte es que no estoy impuesto y no oigo me siento que estoy solda bueno se va a ser un ching el audífono no oigo de verdad ok te fuiste aquí vamos a ver ay dios mío que libertad cuéntame una nueva versión de mamillona más amigable muy amable ay si no quiero discutir porque soy cristiana ahora mismo que paso que paso contigo mamillona que estamos viendo una mamillona diferente ahora que paso contigo cuéntame nada que ahora voy a la iglesia me convertí soy cristiana que te motivó a convertirte realmente nada y si de verdad no nada nada por lo general a las personas que se convierten en cristianismo o les pasa algo muy fuerte o lo vienen pensando desde hace mucho tiempo también en tu caso como fue no vengo pensando en realidad whatever todas esas cámaras están mirando para acá en serio si están mirando la cámara ok que mala pero la gente todo es risa y risa y que no abren recuerda está convertida yo no 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 es falta dejen ese relajo lo estás pensando desde hace tiempo entonces si pero te voy a explicar bueno yo en verdad estaba buscando de la iglesia no tenía dinero estaba en mala y lo pensé y dije para que voy a la iglesia una mujer tan mala como yo yo me trago me trago la biblia con todo el pegamino y no me salvo entonces para que voy a ser cristiana no lo soy excusenme no era relajando era relajando no lo sé para no decir mala palabra pero te lo creímos por la parte de que estaba en hoy ay wey wey pero tú tú crees en dios verdad no claro y leo la biblia todos los días en realidad ok pero si no eres cristiana entonces explícame la parte de por qué esta nueva mami jordan que estamos viendo hasta ahora más amigable que vaina que la bajada ah no no eso es hasta que yo se vaya el amor cuando yo estoy enamorada yo me quito ok es verdad algo sucedió con mami jordan recientemente un amor cambió tu vida que te vemos un poco más alejada de las redes yo le estoy dando seguimiento a tu vida de hace un tiempo no el amor no el amor no y estoy tratando de investigar quién es el político que está contigo él fue el que te cambió la vida habla oro calla para siempre dice que es un diputado que te tiene mudada en naco no es diputado pero si es político regidor entonces mamita sácame de este suplicio que tengo cuatro meses atrás conseguí un regidor le llamé a ella sí y cagate pero la tiene en naco y en una torre de lujo ajá cómo es vivir en una torre de lujo aquí en el centro ay horrible mi amor horrible yo no puedo ni hablar duro es verdad tiene muchas restricciones mami son un ay no puedo decirme la palabra lo odio a todo mi destino ve acá y tú conoces a los vecinos tuyos porque original me he topado con tres riquitos que me he topado y me miran y que y yo lo miro también y lo hago normal que fue y andan toditos bien montados y nos juntamos en el parque yo también ando como ustedes normal andamos todos en mes pero yo he obligado a vivir ahí por qué tú no vas a un lugar que te está más cómoda y por qué y que tienen esos aquerosos que no lo tenga yo y que tienen mis ratas de vecinos que no lo tenga yo que pueda vivir en un lugar de lujo porque yo soy una mujer rica aunque no tenga ni uno explícame eso como se puede hacer rico sin tener ni uno ay yo no tengo la fábrica y lo cuarto y todo no está preguntando la chequera el pelo señor una pregunta una pregunta espérense mamillo Orlan ¿dónde conociste este político? ¿es un bandereo? ay Dios mío ¿en serio? sí claro no 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 porque es que queremos saber esa experiencia de ese tipo que te flechó así tan fácil a mí nadie me ha flechado mi hermano los problemas me hicieron tranquilizar me quitaba ya qué frisa qué pero hay una cosa tienen un manejo muy bueno doctor estoy muy tranquila ahora claro porque si me pongo loca me quitan todo de hecho no habíamos visto o sea en tu relación el político te dice pero ¿cuál político? tú te vas a llevar de todo no hay ningún político hay que estrés que uno no puede decir malas palabras ay yo no me siento yo yo no soy fina aparte del manejo ok ok no hay un político pero hay una persona hay una persona de la alta sociedad de la alta sociedad que tiene dinero rico amor igual que a los focos ok y te prohibió que no vayas a la discoteca me prohibió que enseñe lo de él que quiera romper la cara a ustedes a todas ustedes que haga show que ande como una loca ¿me entiendes? pero tú sigues yendo a discoteca porque tú trabajas también como host si es de host pero si no es de host yo no salgo yo no bebo a rumbiar y a batirlo no hay una cosa que me choca para hacerte honesto ¿cómo mami Jordanda con una persona de ese nivel si supuestamente ese tipo de personas no se juntan con un mujer como yo ella no dio él dio con ella mira oye no lo hablo te lo hará a mi público ay que lindo oh my god querido público Dios cuánta gente una bulla mami Jordanda ay gracias de verdad espera un segundo espérate porque tengo es que no oigo quítamelo mejor ay Dios ay escúseme que es la primera vez que estoy en un teatro ay que lindo papi oigan déjeme decirle algo yo ay que no quiero hablar de ese tema dale pues el fue el que te tiró por bien bien oye te voy a decir algo yo sí de verdad soy una mujer que soy muy habladora me pica la lengua soy picotera yo hablo todo yo lo digo todo y no me importa nada entienden pero lo conocí y por lo general tú no hablas lo conocí en el colegio de mis hijos por lo general tú no hablas de tus relaciones antes quizás en una relación es que no puedo hablar de esa porque tengo varias ay pero pa 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 varias que varias relaciones diferentes y él lo sabe y él lo sabe ellos tienen su mujer y yo tengo mis maridos ok ya no yo tengo mi esposo yo tengo oigan bien yo tengo mi marido no he dicho que tengo miles de maridos yo tengo mi esposo lo que pasa es que ella vive con su mujer y yo tengo un novio espérame él te prohibió espérame 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 él te prohibió mostrar lo de él pero no te ha prohibido él no me ha prohibido nada no me ha prohibido nada ah pero tú eres muy habladora porque ahorita tú dijiste que te ha prohibido mamá que tú no puedes decir malas palabras ay perdón ven explícate tú lo entendiste mal o yo lo dije mal explícatele por favor explícate ay dios ay dios cuánta gente continúa ya perdón no yo si tengo mi novio tengo mi novio es casado sí es casado él no me prohíbe nada porque yo salgo con él en público y cómo tú te manejas entonces si él va todos los días supuestamente cómo tú ves al novio tuyo ah pero que tú estás loco tú no me entiendes yo tengo mi esposo y tengo novios pero mi esposo es el que manda pero dime mi esposo es el que manda cuando iba a mi casa llegó a los otros por cita los otros no es que tienen que estar en mi casa ok como tu esposo tiene a su señora también entonces ahí tú aprovechas para ver a tu novio a mis novios ah ok una pregunta recientemente vimos que hubo una situación en el edificio donde tú vives tú expusiste a través de unos videos algo que estaban entrando que se suponía que era para repartir al pueblo tu pareja que te dijo en ese momento te mandó a borrar todo te mandó a borrar todo sí te contactó alguien del partido político donde estaban bajando las cajas de las ayudas no te dijeron nada le dijeron de todo como la de controles mira cómo se da el en vivo con la insuperable ah no esa es mi hermana tu hermana sí claro hermana de qué señora no no respeto no repete que no se puede estimar la palabra que le echen y le echen mi hermana y punto sí pero lo que santiago quiere saber o queremos saber quién es la que da el paso de hablar o sea tú hablaste con ella y habló contigo cómo fue ustedes creyeron de verdad que eso fue un problema de verdad sí fue un problema de verdad yo le di un cuarto fue a ella ella no me dieron nada mi amor cuarto vamos a inventar un lío ella no me dieron nada déjame explicarte no me dieron nada oye yo como después que nosotros tuvimos problemas en la discoteca que fue ella la que empezó que buscó su problemito pues ella creía que yo le tenía miedo voy a hablar de ese tema pero ella esa es mi hermana esa es mi hermana y mucho respeto es el año del perdón exacto ya todo el mundo yo lo perdoné todo el que yo le hice malo coro lo perdoné entonces como después de ese problema que tuvimos en Rice ya yo dije yo no voy para la fiscalía porque ahí yo no vamos a topar en la terrena y ahí nos vamos a bajar como dos perras ¿entiendes? ahí después vino terrena no vimos no pasó nada y hace como cinco días nos topamos en White entrando a una discoteca nos topamos ella Toxicrow y las hijas cuando vengan llegando y las dos nos topamos y me todo el entrado y nos miramos nos entramos y yo dije no déjame hablar de esa mujer y ya normal después de ella estaba en un live y me estaban etiquetando y yo comenté ah mándame la ubicación y ella puso sin foto yo le dije yo no salgo sin mi teléfono y ella me llamó y eso fue todo no ella no fue yo estaba en su live de ella de su Instagram ¿pero le hiciste alguna promesa de que no vuelves a mirar a Toxicrow de que no no vas a intentar nada raro la verdad se busca cámara ¿qué ella se hace? no te puedo hacer una promesa a nadie yo no le hice promesa a nadie después de eso ¿después de eso tuvieron alguna conversación o no han conversado no que ya no hay problema ya se borró ya se borró ya somos hermanas normales ¿ya han hablado por WhatsApp y eso? no después que pasó el problema ella me bloqueó ella tenía mi número y me bloqueó hay una cosa saliendo de ese tema tú el que te conoce personalmente sabe la mega madre que tú eres tú eres una super madre pero hay un tema que traje esta pregunta y no podía pasar para hacértela Jen tienes tu criatura nueva y tú parece como que le dijiste algo a ella ¿cuándo? ¿cuándo yo le he dicho agua a Pepa? ¿cuándo? que la bebé era fea y muchísimas cosas tuviste que parecía un maco hijo de todo le voy a hacer una pregunta a mí estarán en el mío yo subo lo que me de mi mardita gana si a usted si tu hija es fe y tú sabes que es fe yo lo dije pues ya es fea y qué normal no, pero no debe haber cierto respeto por los hijos pero yo no me he metido con esa muchacha pero Dios mío pero todas las puyas que yo cojo como ya está seca batida que debo unos cuatro que le quitan la jipeta que el mario le hace de todo quiere pagarlo conmigo conmigo no se va a pegar tu hija es fea pero yo no he hablado de la de ella me hiciste un en vivo muy largo donde tú decías que las figuras famosas duraban mucho tiempo para presentar a sus hijos todas, todas y cuando le enseñan la mayoría bueno, las últimas que han subido ahora son unas monitas así feas pero la pregunta es cuál es la necesidad porque si es una niña chiquita tú has tenido problemas con Jen has ido a la fiscalía por Jen ¿por qué seguir como tirándole piedra? pero hermana oiga, déjeme hacer mi pregunta de nuevo y cuando yo puse esta puya va pape, papi señores, denme un segundo calma revisen ahí en sus asientos hay un sobre eso ay también voy a buscar denme un me gusta señores vayan dándole a un me gusta llamado millonario en breve caíto parate ahí caíto caíto ay que lo saqué yo alborotó mira como está en todo pero que mira un palomo loco no, persona vergüenza fue mentira fue mentira miren eso es mentira dios mío sí nadie tiene y se pararon todo espérate Manauri no hay un sobre Manauri Manauri mira Manauri para allá arriba acaba de decir Manauri apreció 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 que lo abra ábrelo ábrelo hay que ver ganadora ganadora que gana ya dos mil se buscó dos mil dos mil dos mil dos mil dos mil así tan fácil caíto abre los ojos porque dime abre los ojos caíto ponte para otro mueble claro porque ya hay más hombres por ahí pero los ojos caíto diablo dos mil pesos felicidades espérenme escúchenme ahí me gusta que se está gozando con mami jordan diablo caíto dos mil pesos lindo oye mami jordan quítaselo mami jordan una pregunta ajá cómo se ve cómo se ve esta cuestión con con jen quesada en pleno pleno año nuevo creo que es el primer pleito del año sí no no fue con ella ella dejó así un un texto un listito de lo que ella sabe no llena el primer bochinche de mami del año no con verónica no fue con verónica no fue con ella verónica es que ya se peguen todos los bochinche porque como ya está en Nueva York quedada no gusta ok pero vamos con jen es que son demasiado tú le tiraste una puya a ella ahora para ella o cómo fue la cosa real yo tiro la puya para todas mis enemigas ya se las reparten ellas ajá ¿qué dijiste tú en ese momento? por ejemplo si yo te digo a ti esto y esto tú sabes que es para ti esto y esto yo dije duran 10 años para subir con la barriga y desde que salen nacen los mocosos lo enconden y los corajitos salen ajá pero es lógico que es para ella porque es la única que acaba de dar a luz es la única y como es fea la carajita entonces tú dices que es para ella ay Dios mami Jordan tiene la particularidad y todo lo que la seguimos y estamos acostumbrados a verla que tú le pones un apodo a la persona a todo el mundo mijo eso de cariño de papi de papi ya sabemos quién es sí tronchatoro tronchatoro ya sabemos quién es a ti te gusta vivir en la fiscalía ¿te encanta ese ambiente? ay no de verdad yo le dije a la fiscal la última vez que fui que iba a ser cristiana y ella hasta me motivó para que dé mensajes motivadores a mi seguidora ya tú sabes mami Jordan en esta vuelta tú tienes asesoría Santiago ¿sabes por qué? porque ella no menciona el nombre de una persona claro no hay manera que puedan probar de que era dirigida es que yo le piso a la papi tronchatoro todo el mundo sabe quién es por eso digo cuando yo tengo una puya los cueros chopos se los reparten mira una cosa una cosa verónica te puso supuestamente una querer gran cosa grajosa me importa a mí o sea sucia que me importa con el plato con verónica como inicia la persecución por favor tienen que manejarse todo todo porque ustedes me hacen preguntas fin y yo soy barrial yo me tranco y me quedo como en el aire yo no quiero decirme la palabra dime qué fue lo que pasó dime qué fue lo que pasó con verónica porque nosotros sabemos que tú una vez te paraste en un vehículo no esa no era esa no era ella esa no era yo ¿quién era ella? era la antigua de JD con su flow oye te voy a explicar qué fue lo que pasó ella déjame ver cómo fue que empezó todo ok ustedes conocen a Alex Alex el dueño de la Santa él no está fallecido él está vivo ah bueno ok ese mismo conoce al dueño de la Santa hemos escuchado bueno ustedes saben que nosotras la puta de la calle que vivimos cogiendo tiguer y de ay pero esta gente sería en Puerto Rico porque está uno tranquilo Dios mío continúa no le pare mi amor bueno mira verónica jodía porque ella era y yo también era para los dos hermanos verónica jodía con Alex el dueño de la Santa y yo jodía con Miguel el otro dueño de la Santa lo conociste yo digo lo que yo quiera mi boca es mía sucio come boca pues como te iba diciendo ya si dijeron hombre mándeme a matar a todos son demasiados tigres que no importa algún día es verónica le decía a ese tipo que porque él se rebaba conmigo al igual que lo hacía otra también otra una modelo que yo fui la que dije que la Santa se iba a cerrar el seguidor que me sigue sabe quien fue la primera que dijo que la Santa se iba a cerrar tú dijiste muchas primicias yo lo dije todo yo porque yo sí sé todo entiendes tú no aguantes a boca es que yo no la aguante pero que no estoy diciendo que esta boca es muy picante muy problemática sí sí verónica le decía a ese tipo a Alex que a mí que no me hiciera coro que como se rebaba conmigo que yo todo lo decía que yo todo lo publicaba en la red yo tenía un año y pico el bar que yo tenía en la Venezuela me lo había puesto a ese tipo oye bien el bar que yo tenía en la Venezuela me lo había puesto a ese tipo yo tenía un año y pico con ese tipo todo mi coro conocí a ese tipo él iba a mi casa y todo bacanísimo todo entonces ella no sabía ¿cómo tú sabes que ella le decía todo eso? ¿él te lo decía a ti? claro que me lo decía mi amor todo ah pero un mujercita es que se movía en el mismo ambiente también es que éramos del mismo coro y yo hacía coro con los dos mi amor yo hablaba con los dos ¿y qué pasó entonces? nada me dice yo nunca he tenido problemas con Verónica nena cuando suena que Ale se murió dije que lo matan Miguel lo me llama y me dice mira sube en las redes que es mentira que no está muerto y me llama por cámara y yo lo veo yo le digo ay ese tipo está vivo y me quedé así así me quedé tú sabes asombrada y todo y yo le digo pero ese tipo está vivo él me dice sí dilo tú primero súbelo yo le digo ay Dios mío eso no va a dar problemas súbelo y yo tengo prueba de todo lo que estoy hablando que hasta lo subí en las redes tú lo dijiste durante mucho tiempo y lo subí en la conversación con él con el número sin agregar nada entonces ahí ella le tira a él Verónica le tiró a él le dijo di que esa sucia querosa buscando sonido di que él está vivo y que se yo porque ya sabe que la sacaron del funeral no había funeral nunca hubo funeral nadie tiene una foto de Ale en una caja de muertos nadie y nadie fue al funeral tampoco ¿entiendes? muchos pensábamos que la situación con Verónica era por los comentarios de ella y gran cosa pero todo el mundo habla de mí exacto pero a mí se me creaba suplicacia que mucha gente habla de ti y tú no habías tomado esa actitud es la segunda vez lo de diciembre no fue la primera vez ya en una dipeta había sucedido entonces ahí nada pasó ahí y él siempre me lo decía me decía ese tipo te tiene un odio a ti mira bórralo señor juez y nada tú respétame respétame que no me estoy metido contigo pues bien entonces él me dice ¿por qué que ese tipo le acojo contigo? me mandó la conversación donde ella le decía que yo lo había subido y todo y que mira como la gente él te estaba echando a pelear ojalá que me eche de nuevo permiso él me dice mi amor di que mira mira como ella dice borra ese ella me está mandando todo lo que yo había subido pero fue el que me mandó yo le dije donde yo la voy hago una galleta porque yo estaba jalta de ver a ella en la finca con Ale yo nunca me metí con ella ni nunca dice nada ella y la otra las dos mujeres de Ale ella y otra modelo por ahí me tenían jalta me tenían la vida eso sobra ella dos dos finas tapadas di que modelo ay excusenme perdón mis queridos televidentes cuando tú la viste en el vehículo esa primera vez que pasó tú sabes esta centrada gastronómica yo vivo al lado o sea yo vivo ahí casualmente vengo yo saliendo borracha de un party y ella viene con un tipo casado ella viene con un tipo casado porque el tipo es un tigre se ve fino decente andaba en una camionesta un tipo de donde tú lo conocías el señor de donde conocías el señor que sabías que era casado y todo yo que sí lo conocía pero tú no tienes que haber alguna gente para tú saber si tienes mujer o no un hombre casado con su anillo y todo un hombre decente exacto un hombre fino con camisa y de todo decente y cuando yo vengo cruzando nosotros venimos a la jipeta y yo vengo a montar atrás yo le digo caíto me dice di que pues le pasamos pero la vimos todo y todo y yo dije sí y este y el otro me decían no esa no es yo sí esa ya devuélvete que se ella que no que se le devuélvete que yo la vi pero que se devuelva para qué para yo agarrarla ella estaba cruzando la calle yo le iba a agarrar en la calle era de frente a una discoteca la discoteca la habían cerrado ya y estaba todo el mundo yéndose y eran como la tría y yo venía saliendo de The Wall a esa mitad hora o sea que me queda cerca todo y tú querías darle y grabarla y grabarla porque tú le decías para irme viral pisándole la cabeza normal entonces nada cuando pasa y que yo la voy me devuelva a tri ella me vio cuando yo me desmonté de la jipeta ella me vio es tan mala amiga que andaba con una amiga mi amor y ella la queó su jipeta y ella lo que hizo fue estaba tan nerviosa que la queó y la dejó trancar esa fue la primera vez la primera vez y andaba con una amiga y cuando yo vengo pasando ella hizo así de la que la jipeta entonces yo venía para ella corriendo y con el celular grabando y ella se embaló no abrió su jipeta y ella se montó en la del tipo que el tipo que me vio con el celular que se embalaron todo el mundo y la amiga se quedó así afuera parada abriendo la puerta entonces Verónica se montó en la guagua con el tipo y en la guagua de Verónica no se montó nadie yo le dije a ella por usar tú le dijiste a Miguel o le dije que yo no era de nadie que yo tenía el SIDA así también le dijo yo le dije tú me lo vas a comprobar que yo tengo el SIDA ¿verdad? yo y ella en la guagua me hacía decir que yo no tengo nada que hablar contigo yo le dije sal o te voy a grabar por eso fue que yo la grabé su amiga que andaba con ella ya saben no estoy hablando mentira y ahí pasó todo desde nuestro primer encuentro la segunda vez fue más reciente y estaba Moisés Salset también adentro mira y Jenny Blanco también estaba la segunda vez el combo de la chapeadora adentro del vehículo claro mis tegrines estaban todas todas las chapeadoras ay Dios déjame decirte la segunda vez yo estoy bebiendo también borracha normal en mi lugar tranquila yo no me meto con nadie yo soy una mujer decente seria de mi casa dándote tus draguitos normales normal así fina toda yo cara pues cuando yo le digo tengo hambre me quiero ir de aquí vámonos nos vamos a cenar el diablo es tan sucio que me la pone ahí mismo en el frente yo le dije a ella después yo le dije mira ya yo no te voy a tirar puya ni nada ella dijo que era mentira que no era ella que cuando yo la vi no era ella que no fue ella que yo grabé la primera vez que era ella pero claro que era ella yo le dije está bien no te vi no era tú tranquila se quedó ahí cuando yo te vea tú vas a hacer tú porque te voy a grabar de frente y nos vamos a dar trompa normal la segunda vez yo estoy en mi secreto comiendo y ella llega con otro tigre porque tú sabes que ella está embarazada ¿quién está embarazada? Verónica pero no sabe de quién es normal ¿y cómo tú sabes que ella está embarazada? ¿cómo tú sabes eso? yo la veo planita ella claro yo estoy plana mi amor mira ¿quiere que tenga un marido normal? la verdad como yo tengo que decir te voy a decir te estoy diciendo los pecados no los pecadores es así te estoy diciendo los pescados ay guárdame tú lo entendiste mi amor yo necesito adelantar eso para esto no es radio mañana señores ustedes se sienten en una serie de Netflix ahora mismo ay hágame una bulla para ver si va a andar les gusta la narrativa seguimos ay Dios mío seguimos paramos no seguimos eso vamos espérense si quieren que yo me quiera sentar se quedan callados y si quieren que me llaman si no no te atrevas me voy ay gracias tranquilo entonces esta preña Verónica si tiene como dos meses si no se la ha sacado está embarazada y esa fuente oficial y ese día la veo con otro tigre diferente también casado más bueno que estaba este tipo yo me llené más de odio fue por eso una vaina una pregunta y tú trabajas en el registro civil de la junta que tú sabes cuando un hombre está casado o no no pero lo sé acuérdate que yo soy la mujer de la calle en el aspecto se le nota claro yo me doy cuenta por ejemplo en guaje corporal ya todo el mundo sabe ay fuck pero te los tenis son rosados todo si todo ya tú sabes me doy cuenta yo sé cuando un hombre es casado y sé todo sé cuando lo tiene chiquito todo 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 ok ya lo sé perdón ya tú estás con una con una persona de la alta sociedad ¿verdad? de que alta sociedad doctor no me interrumpa por favor una persona con parte de peso la pregunta mía es si después de tú probar el trato que él te ha dado de la forma que él te tiene viviendo todo lo que te está pasando si tú volvieras a estar con un tigre de la calle Rulay te voy a hacer una pregunta tú me has visto el sonido con tigre después de un equitiempo o juidero de tigre no pero te lo digo es por la experiencia por lo que tú estás viviendo ni muerta es que ya tú expusiste mucho la última pareja que tú expusiste mira por favor la única pareja que tú expusiste así full fue Houdini después de él más nadie y el Meloso claro y el Meloso el Meloso nunca fue pareja mía mi hermano ese fue un video para OnlyFan y ya ok mira mami entonces qué pasó cuando te encontraste a Verónica con Jenny y como hiciste dentro del vehículo mi amor ella empezó a hacer meseña y que ella ha sido un ser guapa yo quedé mala con ese cuero yo amor y con ese cuero mira a ella cuando yo llego di que sí porque ella me estaba viendo yo dije tal vez ella lo está haciendo porque ella para di que para sí o no di que para meterme para que me manoteó de lejos que me manoteó de lejos así ah claro de lejos ella me está haciendo yo llegué y ella andaba en su huevo enorme en su blanca y estamos frente a sí llegando a la dos pero ella estaba así en la puerta hablando con un tipo y cuando ella está así que yo vengo yo le dije bájate ven yo me voy a desmontar aquí y me desmonté antes de llegar a donde ella antes de parquearme cuando me parqueo yo la mero así ella empezó a decir que y yo no sabía yo no sabía que era conmigo que ella estaba hablando porque yo me bajé de la jeepeta para que se parquearan y entré caminando y estaba así y cuando yo la mero ella está diciendo que no que sé yo qué y yo le dije a mí que tú me estás tirando tú me estás haciendo señas cuero y ella no me dijo nada pero se iba haciendo señas tú sabes y yo cogí pan de ella y le dije ven sal sabes que te voy a partir todos los dientes para que tú veas que tú no renasar y me le ponen el agua voy a cerrar su puerta mi amor el que andaba con ella me dijo ay no no la agravio le dije que salga porque yo me estoy metiendo con ella para que crean ni que yo le tengo miedo le dije haciendo señas le dije que le dije sal Emma te voy a decir algo le dije me voy a sentar ahí adentro y tú no vendrás siéntrate te entro a trompar de que te desmontes y ella quedó y yo le dije después de eso es cierto que te prohibieron la entrada en el lugar y cuando yo no estaba ya mamá ni pregunté yo estaba anoche pero lo solventaron después verdad mentira yo siempre he ido a todos los lugares pero mamá ni me prohibieron entrar en ese lugar ni ande pasó nada yo estaba en ese lugar anoche vamos a cambiar el modo de entrevista ay espérate déjame terminar la pregunta perdón a los fútiles era la que ya te emocionaba con eso el Jenny Blanco que te iba a decir Moisés parece una mariquita así y tú sabes Jenny Blanco esa que era de fin a la chapeadora por este tiro también y yo entré con mi cara como que Jenny Blanco chapeadora tipo seria ay mi favor todas todas ah Vitaly tienes tu marido por eso pero también lo eres como oigan a este todas las famosas como yo Jenny Blanco nunca ha sonado con un tema de chapa no es verdad nunca Jenny es una mujer de su casa ahora le va a hacer una pregunta ya se le escriben en la frente somos chapeadoras dime si se le escriben porque yo no lo sé no ha sonado tampoco no ha sonado yo lo dije toda Jenny Blanco te dije chapeadora demandame si tú querés que me importa toda chapeadora tú hiciste la propuesta de darle los golpes pero siempre y cuando se grabara ahora no no Verónica aceptó siempre y cuando no se grabe que Verónica no aceptó nada ella lo dijo en su programa dijo yo me estoy dispuesto a ir al bollo pero que no nos grabe ella lo dijo oye ni se desmontó cuando yo me desmonté ella estaba en su jipeta en la puerta sentadique haciendo señas cuando yo me desmonté yo no tenía sobre la mano yo venía chateando cuando yo le dije a Caito espérate cuando yo me desmonté que iba para donde ella ella se trancó y yo le dije yo me le paré en su puerta y le dije yo no tenía sobre la mano porque yo quería fajarme con ella pero que es lo que tú sientes que cuando tú le des par de galletas tú te vas a liberar fue porque ella dijo después de lo que pasó con Ale ese tema de esta discoteca ella dijo que no era ella la que yo la había enfrentado y sentiste que te estaba diciendo yo no hablo mierda yo no hablo mierda desde que la vea vamos a repetir la segunda acción y se repitió pero ya quedó ella se acuerdo tiene su banda todas amor una buena una entrevista fallida en a lo que duró cuánto duró la entrevista 20 segundos 7 minutos 20 segundos muy alterada ay sí me tiraste agua casi dañamos la pantalla yo que sí y cuando tuvimos que agarrar sabrina para que no te metas mano esa fue la otra mírame tú estabas alguien que te iba a agarrar tú estabas recién salido de prisión pero ninguna de los cueros de a lo fuck ninguna sale conmigo mira más fácil sale ari que pájaro my Tyson ven mira ven my Tyson una vaina mi Jordan tu vida en prisión cómo fue en ajo ay horrible oh my god ay no quiero hablar de eso cómo fue en ajo primero antes de en ajo era otra cárcel cuál era eh cómo que se llama la de San Luis ajá San Luis yo primero estaba ahí yo duré más ajá cambió en ti algo eso realmente ¿cómo? cambió en ti algo yo no creo no 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 espérate porque estamos volando la parte en San Luis ¿cómo fue? ok mira me buscan presa me mandan la cita yo no fui a ninguna me agarran me llevan para San Luis cuando llego a San Luis nada normal era había en San Luis tú sabes que es una cárcel de hombres y mujeres nada más no es de mujeres sola ni de hombres sola es mujer y hombre todo el mundo mixta ajá yo nunca había estado presa ni nada cuando llegamos hay una una cárcel ¿cómo se le dice la cárcel? otro nombre ok hay una cárcel ahí hay una y una entonces en estas cinco seis camas en estas seis en estas seis un baño en cada celda son seis mujeres porque hay seis camas en cada una perdón whatever entonces claro porque ay no ya yo me lo tragué te estoy amando en fin ay no mal que imagínate ya yo me lo tragué para que vuelve agua normal entonces cuando yo estoy en San Luis ¿qué pasa? me dicen cuando yo llego hay dos mujeres presas nada más ya pero la de hombre está llena y me dicen te voy a poner sola y yo le digo ¿cómo así? sí y la cárcel de la chiquita pero habían sin cama te vamos a dejar y me dejaron ahí yo me quedé tranquila yo empecé a dar gritos como una loca y ahí claro no mal porque ahora sí lo voy a decir te pusiste emotiva no me puse a dar gritos porque yo decía tú sabes mala depresión y eso ajá entonces al otro día van y nos levantan a las seis de la mañana de que hay que limpiar los baños de las a gente yo le dije ni ninguna van a hacer limpiar ninguna van a hacer limpiar aquí bórralo ninguna van a hacer limpiar aquí y me dice ya di que no tú no son ellas y sacaron a las dos entonces ahí empezaron los chimes ay por carita ay porque a mí yo no la ponen a lavar los baños de aquí y qué sé yo qué hago entonces nada ese fue mi primer día cuando sacan a las dos cuando yo vi la comida me puse mala pero por qué no te pusieron a lavar los baños a ti en San Luis explotan a las presas en San Luis las BTP son una sucia toda y yo creo que tú vas a los baños de esas presas que yo una vez entré son una carosa las BTP como son una prieta se fue a mona ellas se hacen pipí mojan el inodoro entero como si fuera un hombre entonces mi amor ya no limpian los baños y buscan a las presas que se lo limpie después al otro día llevaron cinco presas y eso era todo se llenó de presas donde yo estaba yo no mataba sola con otra pero las otras se la estaban llenas y todos los días llevan a buscar a mujeres ¿cómo que se llama el lugar diablo quiero que no se me olvide ¿cómo que se llama el lugar que lleva la comida a la cárcel la gente de los comedores ¿puedo hablar de ese tema de la comida? claro atención pros consumidores no, no la gente que da la comida no pros consumidores esa gente que lleva la comida los mismos comedores ¿cuáles son los comedores que coigan esto que les voy a decir a ustedes los comedores que llevan la comida a prisión es que son ellos ok, sí es para acá y por otro ahora tú me lo vieras decir porque tengo otra hora hablando no, claro tengo otra hora de que ahora que tú quieras decirme que sea mi cámara ¿por qué tanto esa cámara seca? ¿qué pasó con la comida? espérate que voy a hablar para mi cámara nada oigan bien atención la gente que lleva la comida a las cárcel voy a hablar por todo lo que sufrí todo el hambre que pasa en salud en salud llevaban un camión de comida óyeme bien que eso daba vergüenza por la salud de mis hijos que Dios me catigue y me lo mate los dos estoy hablando mentiras que yo estaba loca sí porque estoy loca pero no hable así es una denuncia seria es una denuncia seria y es para que ustedes me crean que no estoy hablando mentiras es una denuncia formal que yo le estoy haciendo cara mami Jordan se hunde este país mami Jordan se hunde este país mira mi público ya 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 gracias ya ya espérate ya ay que no me salen que pasa con la comida la comida la gente que lleva el camión de comida óyeme bien el primer día que yo llego veo yo que llega este camionazo de comida y desmontaron como 10 piernas de cerdo la pierna del cerdo enterita y en la celda que yo estaba tenía una ventana en salud que tú miras para la calle o sea tú miras para afuera y yo veía a los presos cocinando los presos son los que cocinan los presos son los que limpian los presos son los que hacen todo y llegan toda esa comida y cuando yo me quedo así yo estoy aburrida mirando por una ventana así y desmontaron como 10 piernas de cerdo o 20 10 piernas de cerdo 10 sacos de arroz pollo quintales no los sacos del arroz llenos así piparon lo desmontaban y piernas de piernas de salami jamón de todo de todo una es compra pero es jugosa adivina que hacían ellos con la comida se la robaban ladrones necesito que la gente que lleva la comida de los camiones que se yo que vayan y se tiran para salud y que las presas me decían ay por favor cuando tú salgas de la cárcel todas las presas me decían habla de este tema de la comida que es tu maldito abuso que tienen en la cárcel estoy hablando de salud y ni siquiera he vuelto para hallos que ahí era mejor por lo menos en salud mi amor se repartían las piernas de cerdo desde que llevaban todos esos camiones mi amor la clavaban la encondían la comida y tú sabes que adivina a qué hora se desayunaba a la presa y qué el qué el chocolate ellos ponían un tanque de agua una olla de agua le echaban un chocolate mi amor que parecía amarillo transparente y te llevaban te mandaban a buscar te decían a una fila a qué hora mami a las desayuno a las ocho de la mañana ok y debieron servirlo y cuando tú ibas no aunque sea a la día que se yo ok oye cuando tú ibas están presos y el preso pierde cierto derecho tú sabías no importa pero la comida es para los presos para eso que la llevan no para los ladrones policías se suponía que esa comida era para repartirla y para el alimento esa comida para los presos esa comida todo el tiempo que yo se lo pregunté yo estaba mirando para afuera y le dije prisa compra y todo el mundo me saludaba oh mami Jorda hola hola apartían esa comida entonces a la mediodía quedaban de comida en salud y todos los días a las ocho de la mañana dan chocolate de agua o una avena ponen a la avena le echan el agua la llevan y le echan azucarilla eso el desayuno todos los días ese desayuno ah como 10 mil cartones de huevo tú veis una rumba así y yo nunca comí huevo yo estoy viviendo estrestada toda esa carne yo nunca la probé mi amor a la doce adivina que le daban a la gente un tanque azul tú sabes ese tanque azul de agua de locrio de pack of fish eso pero ahora yo me pregunto ¿cuántos días duraste ahí? ahí yo duré 29 días y luego cuando te llevan a Najayo no Santiago pero espérate antes de irte hice un motín antes de irme en San Luis antes de irte espérate que ahí viene lo más grande de San Luis espérate porque tú estás muy rápido vete vete porque tú estás muy rápido vete es que me da vaina mano te da vaina que habla de la comida no no de la comida sino que resume oye si te molesta tú puedes salir le molesta que yo hable me callo gracias Mr. Evidente pues bien mi amor tengo para decirte claro porque si yo vine a hablar o yo no porque yo me voy no 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 tranquila gracias y que no habías abierto tu corazón antes y esto debimos hablar en otra entrevista y quiero hablar del tema de la cárcel porque quiero que la comida la comida me molestó yo nunca comí piernas yo llevaba pila de piernas yo nunca comí salami y había un día mi pierna de salami yo lo único que comí fue para con fish y nunca comía tú estás hablando por ti o por por mí porque me dolió todo lo que yo no comí por ti o por quienes están presos ahora por todos nosotros porque yo también puedo volver para allá no pero es verdad ella tiene razón y no se la pete ella se está asegurando de que no se lleven la pierna de nuevo no tu fuiste demasiado ahí no comiste nada y aún así no te comportas en la sociedad parece que quieres regresar oh 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 como fue todo lo de rato oh 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 no 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 te metas yo no voy a discutir con esa lacra espérate lo que pasa es que si uno sufre mucho en un lugar tú me estás diciendo te lo voy a decir lo que tú me dijiste porque quería que me lo repita para mandarte a bañar pero como no voy a discutir tú dices que yo salí de ahí y me actúo para volver yo lo que te lo que voy para ti te la cara whatever pero así no tampoco ¿y por qué? ¿por qué? tú no viste que llegue y saluda todo el mundo menos a ti mi amor pero yo no te he maltratado solamente digo cuando uno sufre en un lugar uno trata uno trata uno trata de comportarse para no regresar a ese lugar donde uno ha sido y si por ejemplo y si yo me estoy comportando ahora mismo que no estoy igual que antes ¿sí o no? no 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 ella está más bacana y aparecen esta boca suape y aparecen esta boca suape como tú uno yo uno quiere voy para la calle feliz porque por ejemplo pero tú vives criticando ¿por qué no te pueden criticar a ti? y yo no he dicho nada que me critiquen yo no he dicho nada que critiquenme a todo el mundo y ¿qué me importa a mí? la parte es que el texto de la boca suape bueno yo también tengo la boca grande pero la tiene suape que yo no vuelvo para las hallos si no me buscan si tú no te metes conmigo ¿por qué yo voy a meter contigo? dime ¿sí o no? mira mami si tu amistad es allí ay si tengo mi mejor estado hay muchas amigas ayer en las hallos salimos todas pero tenemos un grupo de vuelta pero cuando te llevan a las hallos ¿qué cambia? un día antes me van a sacar y me dice una presa ¿quieres que te metas tu teléfono para acá? esa es otra que el director me la va a pagar yo no tengo miedo de lo que te dicen otra vez no mentira me roban mi celular claro mi celular ellos se lo liquidan y todo mi amor entre el director y las mujeres todas ¿habían cosas fuertes en el celular? no las cosas fuertes en estas cosas de salud es que roban meten celular y hacen de todo ahí es un contrabando en salud mi amor el director de salud es un hombre cristiano y en mi cara me dijo ya te lo perdiste el teléfono yo le dije te lo vas a robar mi amor cristiano para que le llegue oye cuando yo me quedan dos días y que me dicen que mañana hay un viaje para hallos yo tengo ahí veinticuco de día yo le digo el miedo mío era allá en hallos en verdad yo le decía ojalá que nunca me manden para hallos porque yo no sé qué va a pasar yo nunca estaba ahí y tú sabías y te vas a asustar con eso sí ya no allá yo tenía todo el mundo de relajo en salud ahí me dice una BTP me dice tú quieres que yo meta tu celular y yo le digo y tú me lo puedes meter y ella me dijo claro si tú me das 10 mil pesos yo te lo entro ahora mismo yo como el celular que usan en las cárceles es un maquito que no usa whatsapp le dije mañana mismo te doy los 10 mil pesos y qué hago ella me dijo trae tu celular dile a alguien que te venga a visitar eso es un problema eso es un motín en salud mi amor a mí tuvieron que sacarme de ahí rapidísimo antes me sacaban antes de tiempo yo voy y llamo del maquito a alguien le digo tráeme mi celular con el cargador y tráeme 10 mil pesos yo no tengo tráeme lo consigue me lo llevan los 10 mil pesos y mi celular la tipa me dijo yo le dije mira me trajeron una caja de ensura y está ahí afuera ella me dijo yo te lo recibo yo te recibo todo y ella salió y buscó su caja de ensura y todo y entró para adentro cuando ella entra ella me dice mira tú no puedes chatear a la vera de nadie a la vera ni de nadie si tú vas a usar el celular tuyo es de madrugada cuando te todo el mundo dormiendo si tú lo sacas y una TV se vayan a la deud y te van a chivatear y te van a poner de castigo y yo le dije también no hay problema pues ahí ya me metí mi celular yo estaba feliz yo dije no aquí yo me quedo un año presa feliz con mi teléfono ahí chateando con todos mis tallos feliz ah pues tengo para decirte que la tipa cuando ya como yo tengo ella me entró el teléfono y era faltaban como 3 o 4 días para irme para el hallos y al segundo día ella me dice que ella necesita 5 mil pesos y yo le digo como así ella me dice si 5 mil pesos porque van a hacer van a hacer como que se dice cuando entran a todo y si te lo hallan tú supiste verdad yo le dije yo no tengo dinero dame 5 mil dile llama que te lo traigan y yo te guardo el teléfono después que requisen vuelvo y te lo doy y yo le dije que estaba bien que sí la tipa dice yo voy el celular y fue verdad y se le requisa todo lo que ella dijo era verdad y después que hace la requisito ella va y me dice que si yo le consigue el dinero yo le digo que dinero y ella me dice el dinero tú no me lo conseguiste yo le dije pero que dinero y dice ella di que los 5 mil que yo te dije yo te guardo el celular de la requisa si te lo hallan y ella dijo no porque si yo no te lo doy tú no lo vas a tener yo le dije si yo te chivateo tú lo vas a tener le dije dice ella di que no porque tú es tu palabra contra mí yo dije tranquila cógelo para ti y ya le dije así tú sabes dice ella di que haz lo que tú quieras a ti no te vas a creer yo le dije ok después ella yo le dije ya desde que el director venga porque el director iba todos los días en la mañana y me preguntaba comí o la mamilla todos los días porque yo no comía ella le dijo yo le dije cuando él venga y me pregunte le voy a decir que tú me entras tu celular que yo te diría mil pesos igual manda a buscar al que me lo trajo para que te chivate más le dije ella se puso en par y me lo dio me dijo di que toma tu teléfono cuídate y solté eso no tengo nada que ver con eso y me dio mi teléfono a la media hora hacen otra requisa la requisa fue en la mañana y la otra fue en la tarde ¿verdad quién hizo la requisa? ella misma ella entró con otra y me levantó el colchón y ella hizo la requisa a mí ella entró a la habitación del colchón y me lo agarró así se lo llevó y me agarraron y me pusieron de pose y me sacan para afuera para el sol cuando yo te ve yo digo oh y yo le digo pero tú si ya tú sabes mi palabra y ella dice no mira yo no tengo que ver con eso háblate tranquila que tú lo vas a recuperar yo le dije tranquila y se puso tensa la cárcel hicieron una reunión con toda la BTP que ese celular es ahí que por qué yo que ya tú sabes y ahí me mandan a buscar a mí para la dirección y me dicen que como yo que como yo pude entrar a un celular yo le dije ella me lo entró y la tipa era prieta y se puso mira blanca como un papá ella quería buscarse conmigo ahí adentro y yo le dije tú no te vas a buscar conmigo porque si tú me quitaste mi teléfono y te di 10 mil pesos que yo no lo tengo y estoy presa el diablo te va a llevar conmigo aquí mi amor para adelante la tiré con todo le dije mira ella me lo entró y como yo ay Dios mío y Cristiana la tipa y yo le dije usted quiere denme un minuto que le voy a llamar aquí me trajo el celular y sin yo hablar con nadie le voy a preguntar cuánto yo le di a ella y todo y él me dijo ven llama y llamé a esa persona le dije a quién entró tú le diste mi teléfono aquí a la morena que tú dijiste y cuando tú le diste 10 mil a la caja de ensure y yo le dije ok le dije busquenle la cámara a ver si yo le he dado la mentira ella usaba de pálida se puso ahí se me un motín a la tipa la pararon la mandaron yo no sé para dónde yo no la vi jamás y a mí me tenían de castigo entonces como a las 2 de la tarde me soltaron como a las 2 yo estaba en el sol con una vaina me quitaron mis cosas y me metieron de nuevo para la celda cuando yo entré a la celda las mujeres están toditas en careta conmigo porque dijeron que nadie iba a usar más teléfono o sea que no iban a usar la flotica el maquito como yo había entrado el mío ya nadie iba a usar de castigo las mujeres le dieron para mí a todas toditas y aquí es por carita y quién es yo tengo que pagar por ese cuero yo me vivía matando con todo el mundo ahí adentro hasta que yo le dije al director yo quiero ir con el director y me lo buscaron y me quitan la vaina y yo le dije denle su teléfono a estos cuero que hablen por su teléfono porque ok yo metí mi teléfono yo pago pero ya no tienen que pagar por mí no que tú lo caras una freca pero normal ok yo soy una freca lo metí freca la que trabaja aquí que me lo entró y le dije desde que me vaya de aquí lo voy a acabar a todo y me dijo mañana mismo te saco de esta cárcel el director me votó el director me dijo mañana mismo te saco de aquí y yo le dije gran cosa y al otro día yo le dije que no lo hago el director y él me llevaron para donde y me dijo yo soy cristiano que se yo que le dije necesito saber que va a pasar con mi teléfono lo mando a buscar o le digo a mi abogada que se lo lleve me dijo no ya tú lo perdiste yo le dije te lo va a robar mi teléfono no porque yo tengo que investigarlo y cuando tú salgas de libre ahí sí yo te lo devuelvo 100% y yo le dije ok está bien ahí era que yo tenía toda la vaina de todo lo cuerno que yo pegaba y después que yo dije que estaba preso el celular se le saca tanto y que te voy a tanto y tanto para que hable entiendes fue de porque yo dije eso y se quedó con mi teléfono el director después de ahí al otro día me mandó para Jallos yo hice un motín yo hice una reunión con todos los policías con el director de allá a todo el mundo lo llame porque él me dijo dije no porque queremos hablar contigo yo le dije de que me voy a ir de aquí yo voy a dar una entrevista en Alofok y le voy a decir todo lo que ustedes hacen oye a dónde se lo juro como que Dios está ahí que no va a dejar la mentira yo le dije a él cuando él me dijo mañana me voy a ir de aquí yo le dije de que me voy a ir de aquí voy a hablar con Alofok y le voy a decir que tú te robas la comida y la vendes se lo dije al director de esa Luisa no estoy hablando mentira le dije yo voy a hablar con Alofok para que se sepa que tú la comida la vendes y se la reparten entre todos y a mí yo le dije yo le dije cuando yo comí piernas aquí no hay piernas yo le dije todas esas piernas que le montan y salame aquí no hay salame y todo eso salame y ella le hice un show y ellos que querían orar conmigo y yo le dije vamos a hacer una oración antes de ir y yo le dije ojalá no matemos todo oye esta dice él ven que nos vamos para Najayo nos montan en la guagua a mí a otra y le dije vamos a orar y yo ojalá no matemos todo en esta guagua y fin cuando llegaste a Najayo ¿cómo fue entonces la cocina? ay cuando llego a Najayo llego yo con mi pelo por la nalga lo primero que hice me lo quitaron diablo yo tenía miedo de que era Najayo tú sabes ay Dios mío Najayo este cuerpo exótico natural perdón está complicado no quiero agua ya me lo tragué yo me lo trago rápido está bien pues yo te lo voy a dejar es que a mí me gusta que suene para que ustedes se motiven entonces Najayo me gustó me gustó mucho Najayo me encantó ¿te encantó Najayo? ¿qué diferencia hubo entre Najayo qué diferencia hubo yo estaba en una suite yo nunca vi las presas en Najayo yo no tenía acceso a presa yo tenía una habitación para mí sola tenía un baño para mí sola tenía una cama para mí sola yo comía lo que yo quería ¿cómo conseguiste esos privilegios? no yo no lo conseguí yo si tú eres famosa no yo cualquier persona que sea famosa claro claro porque Honguito y Roche estaban ahí la demente también ellos para cuidarte se llaman máxima seguridad te mandan para máxima seguridad que es la privada de Najayo es una privada tú estás fuera de todos esos cueros sucios y tú estás en un lado entonces ahí tú no ves a ninguna si tú querías al salón ahí te llevan y te sacan a ti sola y te llevan al salón por tu seguridad y tú andas con dos policías de que era que tú vayas pero no te dejan salir ¿y qué tiempo duraste en prisión fue al final? en Najayo en Najayo yo duré como dos meses yo duré en Najayo a mí todos me han dicho que ahí rajan pilas de cara a mí me van a quitar me van a rajar la cara de que yo llegue porque yo voy a discutir con todo el mundo yo decía desde que una me diga algo me voy a fajar le voy a tirar eso era lo que yo decía yo andaba con otra que no está cara yo le decía mi amor mira la primera que te tire mata la que ahí rajan cara y de todo y ella di que tú crees y ella la tipa iba llorando y yo di que ahí rajan cara iban en el transporte de Najayo las dos y la tipa iba di que y cagando y yo también me iba cagando pero yo lo disimulaba y yo le digo a la tipa mira y allá rajan cara a mí me lo dijeron y la tipa empezó a llorar pues nada cuando yo llego nos meten hay como día mi vaca policía mala todita mala toda la policía toda la policía de Najayo son malas todas por eso están ahí quedadas secas ganando tres mil pesos cuando yo llego me dice una gordota que siempre te da la puerta y que hay que quitarte esos cabellos esa peluca digo yo quítame dice ella di que llegaste muy crecida yo le dije quítame la peluca ella me dijo llegaste muy crecida eso ella me dijo hay que quitarte tú esa peluca digo yo quítame la dice ella di que llegaste muy crecida digo yo porque porque te dije que me la quite quítame la le dije ah tranquila que te la voy a quitar y fue y buscó dos tipas y me dijo siéntate ahí te la quitó di una vez mi amor pero si jalate los moños bien al pasito psicológicamente como te afectó dos meses te quitaste la peluca te metí para atrás llegó la noche tú te quieres y vete mi amor tranquilo no 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 pero que tú estás dando como unos detalles te quitan la vaina llegó la noche llegó la noche te tienes que acostar llegó la noche llegó la noche me quitan la peluca y yo sin eso esa peluca con ese caquito arrapado como ahora no yo me puse por ahí para que se me pinte no lo que pasa es que me quitan la peluca y cuando vi la hora yo estaba durmiendo y dije ay Dios mío y me fui con mi caquito arrapado normal cuando llega la noche es mi primer día no la noche duró pila porque yo me llegaba me tuvieron que presentar la demente a todo el mundo era buen enemigo en ese tiempo y llegaba y voy yo a este esqueleto la demente lindísima ella estaba lindísima porque yo la vivía acabando pero cuando yo la vi ella estaba bonita y ella me dijo ven y me abrazó y ahí llega la noche nada estamos hablando llega la noche me dicen que yo no puedo hablar por celular durante una semana a prueba y yo cuando me dijeron así dije ¿qué? me metieron por un callejón en Ajayo que yo no vi ninguna presa ni a nadie y yo no sé y me metieron en un cuartico yo sola con baño, cama todo yo sola una neverita con agua fría agua caliente una televisión yo sola y me metieron ahí la demente era mi vecina la pastora millonaria era mi vecina y cuando nada estamos ahí la pastora millonaria ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿y qué? Dios mío dice que la pastora millonaria ¡prepeta! ¡que te lo ando de la pastora millonaria carajo! entonces eran Ajayo por eso yo le puse así porque ahí estábamos todos yo recuerdo ahí éramos una pequeña familia cuando estoy a llegar a la noche claro una pequeña familia una pequeña familia cuando llega a la noche ¡ah! ¡oyeta! mira de lo que te viste si tú matabas caro sin filtro tú te agradeces una Jayo una Jayo agradeces sigue cuando cuando se hacen las 6 de la tarde me dicen a las 5 van a cenar digo yo a las 5 nos llevan dos guineos cuando tú en Ajayo cuando tú entras te dan un plato dicen ese es tu plato y ese es tu cuchara si la bota te comes con los dedos y ya a mi chela es que estamos hablando entre tú y yo tú me escuchas tú no tienes ningún problema con carobrito ¿y qué es lo que tú dices? quítate la mano y dime sigue sigue te dieron tú cucharas y tú vas sí a todo el mundo le dan te dicen tómese tu cucharas y ese es tu plato ya si tú lo botaste hasta el día que salgas hasta el día que salgas eso es lo tuyo y un pote partido por ahí ahí tú bebes agua eso es en Ajayo cuando yo llego son las 5 llevan la cena y en el plato que te dan te lo piden te dicen prétame tu plato y te sirven me echaron dos guineos y un huevo frito y así pelado y cuando yo lo miré yo me quedé así mirándole y la demente me dijo tranquila yo sé que tú no te lo vas a comer no te lo comas yo le dije no yo no voy a ni muerta yo te voy a hacer una sopa y la demente fue que le comí la compra llegué la demente tiene una compra grandísima y le comí todo desde que llegué yo tengo hambre normal porque yo no comí en San Luis y no vendían no habían chucherías ahí sí ahí colmado de todo de todo le comí todo ella me dijo tranquila te voy a hacer una sopita Dios mío pero queremos escuchar en algún momento tú lloraste tú dices a mis hijos eso es lo que queremos escuchar ok lo corté ya lo corto gracias fuera de los detalles queremos saber el aprendizaje tuyo cuando tú sales con qué mentalidad tú sales de ahí ay yo salí mamala es verdad fortalecida porque no fue el tiempo no fue el tiempo suficiente para ella reflexionar no te voy a explicar qué fue lo que pasó yo no hice nada para estar ahí entonces cuando yo caigo ahí ahí yo me pongo a darle mente yo digo mira mira como la vida toda la gente que yo ayudo y ninguno ha venido aquí tú sabes la gente que yo le mataba el hambre los pájaros que yo le daba todo toda la gente que me robó pero y hablando de eso es verdad que te robaron todo todo mira me robaron todos los perfumes las joyas también yo tenía dos millones y pico en prendas me llevaron todas las prendas el cofre entero me lo llevaron ¿quién fue finalmente? claro yo siempre he sabido quién fue ok me llevaron el cofre de todas las prendas me llevaron todos los perfumes me llevaron varios tenis y ya cuando yo tenía yo de noche yo grababa pila y más cuando mi papá se mató ahí esos momentos nada más de noche yo estaba triste en Najayo cuando me levantaba ¿por qué no te dieron el permiso para salir? porque mi papá se mató un fin de semana y estaba cerrado ese lugar entonces hicieron otro hábito y mandaron un papel pero ni siquiera ¿cómo te enteraste de la muerte de tu padre? yo estaba yo estoy normal ahí tranquila y nos mandan a acostar a las 8 en Najayo a las 8 de la noche todo el mundo tiene que dormir y nos mandan a dormir mentira el teléfono de Najayo está en la de máxima seguridad tienen el teléfono hasta las 9 de 9 de la mañana hasta las 7 mi papá se mató a las 7 de la noche y a las 6.50 se llevan el teléfono de la celda y yo no podía hablar más hasta el otro día y tú no te enteras de nada porque nadie tiene teléfono nada yo ese día yo tenía en mi mente estaba lo del colegio de mis hijos o sea que habían empezado la clase en septiembre y yo siempre decía ven acá y cuando yo voy a salir de aquí ese colegio el colegio el colegio le decía mami apúntale a una escuela llévatelo para allá pero que no pierdan el año nada ahí yo me acuesto y estaba doblemente a eso al colegio al colegio al colegio al colegio al colegio al colegio y no dormí me puse a dar grito pensando que yo iba a perder el año ahí como amaneció yo amanecía todos los días yo veía el sol salido y ahí yo todo amanecía y como a las 6 entran entran como como 12 BTP la directora y como 12 allá no había policía hombres nada mujeres entran y ellas lloran y me dicen ¿por qué tú lloras? y yo les digo no por nada y se me asientan y me dicen ¿por qué tú lloras? yo les digo por nada y ellas se quedan mirándome todita así como una idiota y yo en mi cama normal ¿tú sabes? sentar yo dormía sentar es una guinita así pensando y amanecía todos los días despierta ella me dice dime por qué dime por qué tú estás llorando que te voy a dar una noticia si tú me dices yo le dije yo no sé en verdad pues los niños ella me dijo te quiero decir algo yo le digo dime así me voy a estar diciendo a ti dime dice ella que yo le digo dime y ella no se llama como decírmelo da maris se llama la directora de Najayo y me dice yo no sé ni cómo decirte y ella me abrazó y yo le digo por qué pero dime dice que tu papá se mató y yo me quedé igualita así normal conmigo ella me dijo que tu papá se mató y yo me quedé así igual y ella me dijo que tú me oíste lo que te dije yo le dije y ella me dijo que tú lo sabías yo le dije el qué tú me oíste lo que te di así que tu papá se mató y yo le dije eso es mentira eso es mentira porque yo decía que era mentira porque ella no quería saber de mí porque yo le iba a ir a chopir el show tú sabes esa mentira me dijo sí vete un teléfono trágame el teléfono de la celda de la celda lo habían llevado porque era muy temprano entraban a las 9 de la mañana y se lo llevaban a las 7 entonces un día antes lo habían llevado y ella fue al otro día a las 6 de la mañana a mi celda despertame y le dije búscame un teléfono el teléfono de aquí cuando buscan el teléfono ella me dice toma llama a tu casa y como yo me sé el número de mi mamá yo la llamé muchísimas veces y mi mamá no me cogía la llamada ni nada y mi hermana me lo cogió y yo dije y cuando yo dije ella se puso a dar gritos y yo de barato el teléfono de la jaja yo tú sabes lo traje y ahí me puse loca yo no sé más me agarraron y me pusieron de esposa en la reja porque yo estaba loca loca dándome cacazo y de todo que me dejen salir me agarraron en las rejas me pusieron dos vainas y me dejaron ahí de castigo yo me quedé ahí normal gritándome cacazo cuando me partí que me quitaron me llevaron cuando una psicóloga y me cosieron y me dijeron mira tú no puedes hacer eso tú te partías me cosieron normal después que me cosieron yo estaba relajada tranquila yo estaba como que tú sabes como que ahora yo siempre estaba así y me sacaron de la celda donde yo estaba con la demente me sacaron de esa celda y me llevaron para donde los niños en la jaja hay una clínica un materno infantil que ahí están las mujeres paridas con niños nacidos y de todo el único lugar lindo cuando yo llego que llevo a toda esta mujer embarazada y con muchísimos niños yo me relajé pero me puse loca porque eso era en cristal y yo quería romperlo todo ahí me llevaron otro teléfono lo traje lo rompí ya tú sabes me pusieron de castigo me dejan trancada me quitan los teléfonos todo me dijeron que llamara alguien que me llevara pastillas y yo no quería que me llevara y me sedaron y me tenían así agarrada como dos días o tres días yo creo que fue que yo duré así en ese proceso intentaron tramitar entonces que te brindaron un permiso para salir no entonces ahí el primer día yo estaba loca yo no sé ni qué pasó al segundo día yo le digo a mi abogada yo la llamo le dije dime yo quiero ver a papi porque no me van a dejar despedirme dime porque yo tengo que despedirme porque se había muerto pila de papá de mujeres allá hay muchas mujeres que están a 30 y se mueren los papás y las sacan y yo vi muchas que las sacaban llorando con las que se les había muerto familiar y yo decía ay Dios mío Dios me líbrame yo siempre decía Dios líbrame entonces como me pasó casualmente yo le digo a mi me van a sacar y que sí que sí todo el mundo que sí entonces él se marcó porque tú no estabas condenada tú estás entonces en cuestión yo creo yo supongo que el permiso se lo podía y entonces hicieron pila de diligencia la directora de la directora de Najayo como yo le había hecho un show y le había rompido pila de teléfono ella me lo hizo de maldad a mí que ella no quería saber de mí quizás no de maldad quizás fue de maldad porque llevaron una carta y ella dijo era domingo y ella ni copió ella nunca apareció el otro día le dije dame pésame pero tú no has pensado que por el estado en el que tú estabas quizás no era prudente y a todita a pila de mujeres se le había muerto el papá y la sacaban mal tú no entiendes que a todo el mundo a mí fue la única que no me dejaron a mi papá cuando pasa yo dije desde ahora a todo el mundo enemigo mío en Najayo a todo el mundo enemigo mío desde ahí ya yo dije después de ese día tu papá falleció en un accidente vimos las fotografías tuviste esas fotografías las fotografías se hicieron públicas fotografías impactantes yo nunca vi fotos presas ni nada o tuviste esa fotografía que él estaba tirado en la calle yo lo vi fue en el entierro la directora me mandó un celular y me dijo para que yo hable por cámara la directora me mandó los sábados en Najayo todas las presas pueden hablar por cámara con sus familiares yo era amable ese día ella me dijo mira ven dame el número y me mandan el número y me llaman y yo iba el velorio entero la calle entera yo iba mirando en el celular tú sabes normal así y ya después que yo vi el velorio que llegué al cementerio yo vi eso normal me quedé ahí yo dije todo el mundo enemigo me puse enemiga de la pastora de Yagna le hice la vida imposible a la pastora a todo el mundo a todo el mundo en Najayo a todo el mundo salía yo le decía yo quiero estar en el poblado presa porque yo tranca me estaba poniendo loca y ahí las mujeres salen y andan y la directora me decía tú eres muy loca yo no te voy a sacar para ir que tú vas a querer pelear y así después todos los otros días yo me la pasaba buscando problemas todos los días buscando problemas ok pero fue por eso por el tema de tu padre que te pasaba buscando problemas luego después de eso porque tú me dices que al principio todo estaba bien todo estaba bien yo estaba bien fue después de mi papá que cuando yo vi que ya toda la directora que la directora todita fueron y me dijeron eso y que yo no pude salir tú sentías que no te permitieron ir a despedirte de tu padre todas las presas que yo he visto que se han muerto familiares yo la he visto porque yo por la ventana la veo salen y la sacan y la traen y por qué a mí no pero tranquila ¿cómo era la relación con tu papá? te voy a decir algo mi papá se murió y yo sé que después que yo diga esto va a haber chismes en mi familia yo casi no iba abonado tú sabes que yo siempre paraba en mi lado pero yo las veces que iba yo siempre le bregaba yo siempre lo decía normal ese murió enemigo de un par de hermanas mías y tú la ves que ellas paran con unos gritos todita hora y que prendiéndole veli de todo y eran enemigas de él papi se murió enemigas de un par de gente yo me llegaba muy bien con él incluso cuando yo estaba presa gracias a Dios por lo menos mi hermana Jenny me llamaba y me decía toma papi te quiero hablar contigo yo hablaba con él y me decía no te preocupes que tú vas a la idea esa sucia que si yo que patatín que esto y siempre hablábamos bien tú recuerdas la última conversación por teléfono con tu papá que hablaron esa última vez que cuando él me dijo pero cuando tú salgas de una golpeada tu papá era como tú peor actualmente cómo tú te llevas con tus hermanas actualmente cómo te llevas con tus hermanas bien yo hice la pasión con todas todas lo de tu papá por lo menos en cuanto a la relación con tu familia no hizo que tú si yo cambié con todo el mundo yo estoy bien yo estoy bien con todo el mundo yo no tengo problemas con mi familia para nada incluso mi mamá mi mamá para más que en su casa fin de semana todos los fines de semana está aquí cuando sale de prisión que vea a tus hijos cuando sale de prisión yo no sabía que yo venía para acá porque a mami yo le prohibí que fuera dijeron en tu barato programa chopo que 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 la familia ni la viene a visitar mi familia si me iba a visitar la que no saliera yo para que no me vean con todas las espinillas que yo tenía no 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 eso no lo dijimos yo lo vi claro que sí de hecho yo dije que tu hermana te cuidaba a tus hijos no en la calle se ve el 5 y el 15 quien te cuidaba a tus hijos tu hermana en la calle se ve el 5 y el 15 quien te cuidaba y a ti que te importa quien los cuidó quien te cuidaba a tus hijos en la calle mis hijos estaban de mi mamá mi amor y yo lo vi el programa que ustedes dijeron ni que ni la familia la va a ver ni que se yo que mira mi mamá y mi familia entera fueron la primera cuando yo lo vi me dio vergüenza entiende los miércoles los domingos la visita de todos los presos los miércoles la visita de máxima seguridad o sea los miércoles yo tenía visita y fueron las del primer miércoles yo lo que me puse fue mala le dije no lo quiera que a ninguno y lo bote a todo y después de ahí se sintieron mal cuando tú le dices no porque ellos sabían que me daba vergüenza que ellos fueran señores los conversadores de alofo que siempre tienen algo profundo las entrevistas de nosotros son muy cuestionadas cuando son con figuras controversales como Mami Jordan que siempre ha dicho que sí a nosotros y le agradecemos mucho eso aquí estamos viendo como un problema carcelario donde hay un problema de hacinamiento de alimentación de acceso a teléfono y todo eso muchos de los delitos que se cometen en República Dominicana provienen de bandas de las prisiones sí estamos hablando también una realidad de perder un familiar Mami Jordan ha explicado que con 14 años de edad fue que tuviste tu primera con 13 y ha sufrido violencia y todo eso hay muchos jóvenes que están perdidos Mami Jordan y tú ha vivido una parte muy difícil que es estar en prisión ¿qué tú le dices a esa gente? ¿qué anda bloqueando? que tienen que andar suave porque yo andaba durísimo y choqué ¿entiendes? quiero voy a explicar cómo choqué tú sabes que yo mandarte a 10 mil dichos feos decíteros tú sabes que yo no no voy de ahí ¿entiendes? entonces yo oigan lo que yo entiendo que pasó conmigo que ahora le voy a la Biblia y le voy a explicar un poquito lo que yo arreglé en mi más nada yo antes decía muchas cosas feas muchas malas palabras mandaba a todo el mundo a bañar yo como que me quité un chindi ahí ¿por qué? porque cuando yo caí presa yo estaba en mi mejor momento y cuando yo vengo y choqué yo dije fue como un accidente fue como que Dios me dijo y que lo que tú andas demasiado duro bájate ¿entiendes? te quitó lo que tenías ¿entiendes? entonces como Dios me dijo como pa como fue un golpe como para que yo abra los ojos tú andas muy duro dale suave anda al paso fue como que choqué como un accidente y ya chocaste abre los ojos ¿viste? que tú andas rapidísimo haciendo pila de lo que era en la calle cuando cae Guanajayo que no tengo nada de lo que yo tenía afuera ahí tú sabes yo empiezo a dar la mente yo digo wow valoraste más todo comenzé a valorar cada cosa ya no mira yo siga estaba corta en esto mira y como yo decía que se mueran los hijos diablo y como yo decía esto es verdad mira como se murió mi papá y yo diciendo a todo el mundo que se muera ya ni muerte no puedo decir eso a ninguna gente ¿entiendes? eso yo lo dije también dije mira yo yo no busco a mami ni le hago coro ni la visito nada más le mando cuarto y le doy su banda mira como se murió que yo tampoco lo buscaba y gracias a Dios como a hermana mía que se murió enemigo de alguna hermana mía yo dije no me va a pasar de nuevo igual ya ya no es con mami no es cuarto mami lo que quiere que a mí ¿entiendes? después de ahí yo soy con mami yo mami a mi hija ahora mismo a mi mamá mi mamá me dice quiero un carro lo tiene quiero esto lo tiene quiero esto todo y cuando está mala ya sabe que yo me le freno el morado como que nada después de ahí yo le digo que ella es mi hija por todo lo que yo pase o sea mi papá se murió yo no lo pude ver yo tampoco lo buscaba mucho pero lo ayudaba pero hay una cosa déjame 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 interrumpirte vamos a dar un ching de felicidad de esta entrevista ¿sí? ¿cómo tu nombre? María Esther María Esther ¿hay alguna María aquí? ¿nadie aquí? ¿ni Esther? hay una ya di un nombre al azar di un nombre al azar Esther ¿quién Esther? tú ven acá ven te llamo Esther de verdad déjame ver tu cédula déjame ver tu cédula ven ¿eh? María, María no es Esther ella es María yo no me llamo María María es María ok coge un nombre al azar un nombre que se yo Juana Juana ¿quién es Juana aquí? nadie Natalia ¿quién es Natalia? Carmen ¿quién es Carmen? Nicole ¿qué es Cleostilda? pero di nombre que se puede sí, sigue el nombre Carla Juana ¿quién más? di nombre di nombre Nicole ok espérate Nicole ok esto es fácil Nicole que linda Nicole ven acá Nicole ven ¿quién es Nicole? ven venga Nicole no, no, no si es que siempre hay ¿cómo es? siempre siempre es Nicole señores aprovechen y denle a me gusta compartan llamada millonaria pendiente en la pantalla con los números ven para acá denme el denle al aire del doctor hola un aplauso un aplauso para Nicole señores buenas noches sí hámelo 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 una preguntita a mi Jorda la que tú quieras la que tú desees dale Nicole dale pero con el corazón por favor o sea ya no di que fuera de lo que es la farándula tú entiendes que a raíz de todo lo que tú has vivido tu papá desprenderte de tus hijos ese es tu mayor miedo en un futuro mis hijos o sea no estar presente con ellos exacto lo único muy buena pregunta señores sabes que le vamos a regalar a Nicole por esta pregunta muy buena tráeme jabón que tenga otra vez señor es del tamaño de ella Isaac es del tamaño de Nicole miren chequen esto gracias ayúdenla mi amor Nicole ven para que reciba esto ven hay algo grande es del tamaño de Nicole grande el regalo que tenemos para Nicole wow miren wow el tamaño pero Dios mío ay Nicole 75 pulgadas que perro te gustó ahí veas como en el pibio que perro a los poques brindándole amor y cariño con tenso te gustó ahí Nicole ayúdenla a Nicole a subir eso para allá arriba un aplauso no me lo dejé ahí se lo saqué ahorita miren miren que tal está en mi casa y uno de ese tamaño es del tamaño que perra se burló felicidad de Nicole felicidad de Nicole felicidad de Nicole no coronó Nicole ahí por ella allá afuera rentame y te voy a dar espérame allá afuera el tamaño de Nicole oye 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 que quiere un iPhone levanta la mano yo ay todo el mundo quiere iPhone caíto te veo con la mano bajita levántala está bien chévere los negocios ¿cómo te va? mal mal ¿por qué? ¿qué pasa con los negocios? mala administradora todo quebró todo quebró pero tú estás picando mami ok pero ¿por qué quebró? ¿dónde comenzó el problema? el problema era yo desde que caí presa quebrotó ah ok no tenías personas cuando yo caí antes de yo caí presa yo dejé una persona encargada de todo era un centro de uñas que tú tenías ajá y un salón cuando yo caí presa yo dejé una persona y le decía mira por favor ve y la persona fue una sola vez al negocio y después no volvió más y esa era la única persona en la que yo confiaba de confianza ajá de que yo confiaba y tu familia tus hermanas viven en Morado todo yo no tengo familia aquí entonces mi única persona que era cercana era este amigo cuando yo caí presa yo lo llamo y le digo wow yo no puedo creer que yo vaya a hacer mi negocio porque tú no me puedes ayudar y él me dice si yo voy para allá tranquila yo voy para allá y él fue ese día y nada llegó a las 2 de la tarde duró un ratito y después no volvió más mis empleadas que me llamaban Ana Jallo Berenice me llama y me dice yo le dije cada vez que esa persona no vaya me avisa para saber yo dije que la tarifa iba a pagar y de todo y ella me dijo pero no volvió más y nada más vino ese día y yo le dije ok ya ¿qué tiempo duró el negocio tuyo? todavía está o sea nos quebró no nada quebró yo de babosa todo está lo que pasa es que yo quité lo de salón porque las mujeres de la uña me ponían a coger pila de lucha duraban un mes conmigo y ponían un centro de uña quité dos vendí todo lo de salón y puse una tienda ahí mismo en el mismo local ¿tú eres bien como jefa? no no yo soy bacana ok las empleadas mías son las paras antes de seguir con las con las próximas preguntas que tengan los muchachos es bueno que ustedes sepan miren yo me voy a tomar el atrevimiento de decir esto bueno nosotros que la conocemos ella detrás de cámara ustedes la vieron llorando ¿verdad? y vieron como ella habla de su familia fuera del personaje esa es ella para que vamos a disfrutar de ella del personaje pero fuera del personaje la que ustedes vieron ahí esa es realmente ella y por eso es que uno le tiene tanto cariño por eso ustedes nunca van a explicar porque ella tiene un problema un día con este y después te voy a decir que se arreglan otra vez yo estoy loca nadie me hace cariño tú te haces la loca es un amor es un amor ella dentro de su personaje dice mucha vaina que es controversial pero de verdad mami yo le doy un amor y sabe que le tenemos mucho cariño tú no pienses ya poner otros negocios tú vas a seguir con lo de la tienda nada más ya yo encontré el mejor negocio el mejor de mi vida ¿cuál? bingo 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 explícame ay es verdad tú lo estás anunciando en las noches yo hago todo de las noches lo mínimo que yo te puedo hacer 100 mil pesos 90 mil pesos y te lo puedo enseñar con prueba y mi celular ¿cómo? ¿te cargó? no míralo para allá míralo para allá se le cargó yo vine como he apagado préndelo para acá 10 mil todos los días hasta más ¿y qué tiempo tú le haces el bingo? desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana ok la gente juega ahí contigo y así tranquilo diario anoche mira te le iba a enseñar 3 mil y pico 7 horas consecutivas entonces ¿cómo es la dinámica? a ver yo tengo 2 cajeras en Nueva York que diario le pago 250 dólares y 300 diario todas las noches yo le doy a las 2 míralo ya descargado tengo 2 cajeras en Nueva York porque porque el bingo no es para la gente de aquí es para la gente de allá ok ¿qué hay más? ahora yo puse una cuenta de popular para la gente que le gusta jugar de aquí porque la gente me dice ay yo quiero jugar por favor yo quiero jugar yo quiero jugar y así yo tiro bingo todos los días de 7 a 12 de 7 a 2 de la mañana hasta 3 a no solo 3 a las 4 mami Jordan mami Jordan bingo ay por favor síganme ¿qué tiempo tiene esto ya? hasta en bingo ahora mismo están en bingo a buscarlo para que tú lo veas ahora entonces después de todo este proceso de la cárcel cuando tú ganas todo ese dinero ¿qué tú haces ahora con ese dinero diferente a lo que tú hacías antes de yo yo hacía ese dinero desde antes de caer presta pero era tan loca óyeme bien lo más que yo hacía era 500 dólares en una noche porque yo no le ponía a mente yo empezaba a las 11 a las 10 de la noche yo no tenía una hora para empezar y el dinero se iba en la calle no, no porque yo nunca en verdad yo nunca me tocó que no fue cantidad lo que ella dice no, yo no hacía mucho oye bien lo más que yo hacía eran 500 dólares entonces yo metí una gente para que me hagan con el bingo y a la que cobra lo repartíamos entre los tres yo venía cobrando 200 dólares diario cuando me pasan muchas cosas que yo que mi novio me dice mira tú te vas a mudar y te vas para el naco que jipeta tú quieres yo tenía una CRT ah yo quiero una mensaje yo te la voy a sacar yo le dije ay no me digas hice mi tranza me puse bacana y ahí él me dijo tú vas a seguir dándole tu bendición a tus contrarios yo le dije ¿cuáles son mis contrarios? los que andan contigo que te roban y te hacen de todo y yo le dije ¿cómo así? haga su bingo usted yo lo tenía para la gente haciendo bingo pero para ellos y yo empezaba otra hora y me dijo en tu mente está que tu trabajo lo que tú te buscas lo que te va bien es con el bingo ya ese es tu trabajo ponte recta ponte firma que ahora tú lo vas a empezar a las 7 a las 7 todos los días que a la gente se le mete en la cabeza que es un horario que tú tienes ahora mismo está activo ese bingo ahí que ese es tu horario y yo le dije a las 7 voy yo empecé a sacarle los pies a gente a toda la gente que yo gastaba mucho dinero banda por aquí banda por allá banda por aquí hice una recogida de foria una me fui para mi naco me mudé feliz y ahí dije me voy a poner para mi bingo porque nada me deja más que eso podemos decir entonces que esa persona que está en tu vida ahora no solamente te ha ayudado económicamente sino mi bebé es cristiano ok te ha puesto tu cabeza él es cristiano no es cristiano pero va a la iglesia sí muy muy de la iglesia es creyente es muy de la iglesia es muy de la iglesia pero está pegando el señor casado sí va ligado contigo tiene que ser muy creyente de Dios otra pregunta para mamá y Jordan quiere hacer una pregunta aquí mamá y Jordan allá hay varias vengan Isaac ok esto es una pregunta un tanto personal sabemos que todo lo que nosotros pasamos es lo que nos forman en nuestro presente o sea lo que somos pero hay algo que tú hayas podido evitar o algo que tú te hayas arrepentido que tú hayas dicho ok esto me pasó pero si yo pudiese devolver el tiempo no lo hiciera sí me pasó que la fiscalía en verdad yo caí presa fue por la fiscalía no fue por nadie por nada por no asistir por no asistir no fue por ningún cuero la fiscalía me mandó una cita y en la primera cita que me manda la fiscalía muy buena pregunta que estaba loca por decir si me fue una bulla para ese amigo ¿dónde estás? dale el iPhone eso un iPhone por una pregunta ay pero Dios mío yo te he sentado aquí un iPhone mira güey mira para acá muchachos que fue por mí que te lo ganaste tiene 20 mil para que me lo dé allá afuera también todo claro lo compro todo oye esto lindo dale óyeme bien ay pero aquí está un perro mira regalando televisión y iPhone entonces yo espero que tome un regalo fuerte así exitoso bingo y todo oye bien la primera cita que me manda la fiscalía dice para Rubester llegó a mi negocio perdón no me lo voy a tragar y todo pues bien oigan lo que le voy a decir mis hijos la primera cita que me llega a mi salón dice para Rubester ay mira de los dientazos fantamosos ya te lo vi en el telefonito mi amor oye y cuando me te estoy respondiendo atiendeme porque ya todo el mundo sabe que te regalan un iPhone a ti tu campesino oye cuando me mandan la primera cita la cita dice Rubester yo no estoy en mi salón y me mandan una foto y yo digo ¿y quién es esa? y me dicen y yo la leí y yo dije tumba eso y la solté después me mandan la segunda y yo le tiré una foto y la publiqué en las redes y le puse Free Mami Jordan a la segunda cita entonces me mandaron una tercera y la tercera yo dije rompan eso y la subí también y no fui a ninguna eso es lo único te arrepientes de no haber asistido de no ir a la fiscalía si yo vengo a la fiscalía a ninguno de los socorros me ha estado y yo le metí presa abajo a todas pero por qué tú hiciste eso tú en ningún momento pensaste la consecuencia que te iban a llevar yo te estoy diciendo que yo andaba durísimo oye bien yo andaba durísimo yo andaba en eso todo yo lo subí a la red de todo de una loca todo no hubo nadie que te dijera mami yola eso es bobo me decía mira no hagas esto no hagas esto y yo ella me decía que mañana tenemos que ir yo no voy para ningún lado y ella me amenaza y yo no voy para ningún lado ¿cómo está tu relación ahora con tu abogada que sé que no están muy bien? no hablamos normal pero no tenemos problemas ni nada si ella te llamara ahora ya que tú viste lo que te pasó mira hay que hacer esto hay que firmar esto ¿qué tú harías? no es que ella no tiene que decirme nada ya yo voy hago mi deligencia yo tengo todos los contactos ya aprendió ya aprendió ya dije por cita yo no caigo presa oigan algo perdón quiero que ¿cuál es mi cámara? porque esto si quiero que lo graben oigan lo que le voy a decir a los cueros deja de ridícula que yo le quiero dar unos golpes y que para la fiscalía ustedes me tienen alta con su fiscalía respeten la fiscalía que la tienen de relajo claro porque tienen la fiscalía de relajo ahora están ellas que desde que cualquier vainita ah van para la fiscalía citame ahora están ellas que me quieren todita presa tengo un regalo de enemiga chopa todas que todita me quieren meter presa todita todita los cueros suerte me manda con su fiscalía estoy alta estaba presa salí ya yo salí ya porque si yo salí ya ¿entiendes? ahora están ellas que me quieren mover para atrás no voy y no voy esa actitud tuya dentro del personaje tú batallas contigo mismo para no hacer ciertas cosas para no hablar de cierta forma yo no he dicho mal la palabra de Chepo aquí hoy está bien pero que yo que lo saben que me manejaba hay una vaina que yo no entiendo no, no, no está bien me has visto tan fina los dos fina, sí dime Sandy me siento fina pero mira un bingo dime creo que estoy yo aquí un bingo que te da buen dinero una buena jipeta un hombre que te cuida vive bien pero yo estoy tranquila yo estoy tranquila no, no estoy tranquila porque estás buscando problemas con fulano ya yo cambié ¿cuándo? ¿cuándo? ya yo cambié desde el 31 para acá ¿verdad? sí, pero ya cambié este es el año del cambio del cambio no, este año yo no quiero tener problemas con todas mis enemigas tengo demasiado por favor suétenme en banda cuero es que la mujer le coge conmigo ya yo me quité ya yo no soy chismosa ya yo no soy como era antes que no tú tienes miedo de salir del radar si tú no te comportas de esa forma que si tengo miedo de salir del radar de perder el sonido exacto de perder el sonido de no ser mami Jordan pero yo no tengo sonido ahora mismo yo estaba feliz en mi casa y sin sonido hice más que con sonido no, porque cuando te retiraste y bajaste como que ya la gente no hablaba de mami Jordan ya la gente no sabía de ella entonces tienes que hablar de cierta forma tirarle a cierta persona para que entonces vuelvan no, no me interesa para nada mira sin dar entrevista y sin estar lamiéndola a nadie vivo como una reina ando bien montada como una reina ando bien montada hago lo que yo quiera como lo que yo quiera sin hacer nada no una pregunta tú cambiaste dijiste yo cambié ¿cuándo fue que tú le montaste pila chupamele ay Dios mío eso pasa eso que va atrás pero ¿cuándo fue eso? antes de ayer ¿me dijo de esto? ¿eso fue antes de ayer? señores ya cambió le he montado pila chupamele ¿cuándo fue eso? hace dos días es que yo le he montado pila a todo el mundo ¿y quién es? ah chupadientes mami Jordan el bochín de la dorada también fue hace poco tú cambiaste no lo que pasa es que ella se consiguió un novio y ella ella tenía un novio antes y el novio la votó ¿verdad? porque a ella no le gusta bañar si gire de muerto ay Dios mío entonces como ella gire vivo así oye bien a la guase famosa hablando de ella aquí en este programa porque es el sueño de ella que yo hable de ella en un programa y todo se casó con otro tío le dijo que estaba preñada y mira el cuero se va a hacer un vaciado se vació todo el cuero ni pare tenía una esterectomía el cuero de una machona y le dijo al tipo que estaba parada que tenía dos meses pero ¿de dónde que tú saques esas informaciones? eso es lo que tú quieres saber no te voy a decir le dijo le dijo le dijo que estaba embarazada se hizo una sesión de foto oye sesión de foto sesión de foto que era hembra y de todo yo decía que era hembra una película tú te matías y se te muere de la risa y llega este cuerpo y le estuvo un estado y le dice usted no pare cuero y ella viene a de mentirme a querer de mentirme a mí a mi cara donde yo tengo todos mis contactos mis conés y le dijo usted no pare de mientas que usted no pare y le dije usted nunca estuvo embarazada y le subí prueba de ella mismo diciendo que ella se sacó todo que ella no pare y murió tiene que aprender a bañarte que todos los hombres dicen que te lleve de sube abajo ha muerto y a todo así un mal yo cambié lo fue porque como que mentira ay no regálame su aretico bebé dale un mensaje a este público que está aquí ay dios le voy a hacer una pregunta y me van a decir la verdad yo soy linda no no si 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 ay si que bella guau soy bonito o no le voy a por el pájaro mi amor no hablo con pájaro no hablo con pájaro discute con cajito pero no hablo con pájaro oiga lo que le voy a decir mis seguidores espero oiga lo que le voy a decir que no voy a hacer la misma de antes ni la loca barrial chopa que decía de todo lo que decía antes ya no ya esa mujer quedó atrás y es una mujer casada cristiana un novio aunque iba con su mujer mi novio él es mi novio como quien dice no importa no estoy como antes si ustedes me ven apagada sin sonido es porque ya yo cambié no soy ay no pero usted se ponía a buscar cámara maldito mono tú que le que te mande te pones te lo mande tú que le que te lo mande de aquí me lo que tú va a que lo que no que no te vayan a hacer choque dile que me respeten a los focas te digo de que es verdad que tú cambiaste porque yo no soy una mujer materialista para que le llegue es verdad yo te iba a dar entreme el peso pero está bien no pero tú me lo da yo lo cojo tampoco así verdad querido ser evidente y amables de prestadores que están viendo este cuerpo exótico quiero que sepan que yo cambié y quiero que me digan desde ahora la pastora mami Jordan la pastora mami Jordan entiende ya yo soy cristiana ya yo no voy a buscar chimene con nadie mira verónica quedó en el pasado estudiante quedó en el pasado mami la agua blanca quedó en el pasado todo atrás yo no tengo problema con ninguna ya desde hoy todas son mis amigas desde hoy eso la dorada la dorada ay guapa por favor y que te pago para que le des sonido y quiero pedirle no espera déjame dar un mensaje por favor ya quiero pedirle disculpas que viene con este moñito a mis seguidores porque la peluca mi amor Janina me la aprieta por pero me la quitó y hoy lo importante es que está aquí y por qué te la quitaron no porque yo soy modelo se la desmontó hoy casualmente no yo soy modelo yo voy a Janina y me pongo las pelucones para darle para lo yo me pongo el pelo al agote para verme perry maldita así me puse una que era de ella que ella me la prestó y ella me la quitó y adiós peluca y ando con mi moñito y mi caco arrapado no me veo tan calvo así se fía no me acabe porque yo me puse un spray negro que me tapa la orilla mírenme bien para que ustedes vean no se nota no se nota ¿sabes cómo tiene que terminar esta entrevista? cantando a capela you slide ay Dios mío oh my god ay yo tiré una en inglés mejor vamos ay no mejor verme en inglés vamos a capela yo lo voy a cantar con mis seguidores vamos a ver si lo podemos cantar a capela yo lo canto y ustedes siguen su coro vamos a ver si me quieres tener si me quieres señores estamos en Jordan que tal los poques radio y show vamos ya señores ay que fuerte ya